Hola, amigo de Japón hoy, soy Ichika Egashira, te presento el momento Ichika de la Semana. Aquí Robo Hernández, juega para Ichika, Ichika al arco, gol, 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 de los amazonas. Otra vez la japonesa es imparable, le dio de donde quiso, como quiso, en el segundo tiempo, el segundo gol para Ichika, Egashira, gimnasia cero, escurcio dos. Y me van a tener que disculpar, como dice Sacheri en su cuento, pero qué golazo el Ichika, cómo le gana a la pelota la posición Hernández a Adorno, otra vez ahí en la derecha ganando el espacio, recibe, levanta la cabeza y sorprende a Ubal.